Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estas conmigo Despacito Quiero denudarte a besos despacito Firmar la pared de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito It's too much Let's go and I'll feel the fire in Puerto Rico Wanna feel harder beating to my tempo Follow baby won't nobody